Nuestro programa Soy Líder te da la oportunidad de participar proactivamente en el desarrollo de proyectos en favor de tu comunidad. Podrás trabajar tus ideas junto a otros jóvenes que al igual que tú, asuman el compromiso de proponer mejoras para nuestra ciudad. Participa en nuestro programa Soy Líder y conviértete en un agente de cambio. Inicio 8 de noviembre.